¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a RomigaTV, los saluda Angels Aranguibel, y en esta oportunidad con una buena noticia para aquellas personas con discapacidad visual, y es que la empresa Israeli Cornet diseñó el K-Pro, un implante que se integra directamente en la pared del ojo con el objetivo de reemplazar córneas deformadas o con cicatrices sin necesidad de contar con tejido donante. El revolucionario implante K-Pro le devolvió la vista a un hombre legalmente ciego de 78 años, quien fue el paciente inaugural en recibir el implante corneal sintético 100% funcional. El primer usuario del implante K-Pro fue capaz de reconocer a sus familiares y leer las letras de la tabla optométrica justo después de la cirugía. Aunque los implantes de cornea artificiales ya existen para pacientes con degeneración corneal, no representan una alternativa práctica debido a la complejidad de las cirugías. Sin embargo, la inserción del K-Pro es un procedimiento relativamente sencillo que se realiza con un mínimo de cortes y puntadas, y que además utiliza un material biométrico que estimula la proliferación y fomenta la integración progresiva de los tejidos. El K-Pro ofrece una agudeza visual mejorada y una apariencia natural, además de un tiempo récord de cicatrización. Según la compañía Kornit, 10 pacientes más están aprobados para ensayos en Israel, mientras que otros pacientes de Canadá, Francia, Holanda y Estados Unidos se encuentran a la espera de la aprobación de sus cirugías en dichos países. Con la redacción de Soler Rincón me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Te gustó el video? Dale like y compártelo con tus amigos. También recuerda escuchar nuestro noticiero El Hormiguero en sus ediciones Meridiana y despertina. Hasta la próxima.